Su sensualidad siempre escandaliza a algunas personas Rosy Rivera, hermana de Jenny. Foto, Getty Images a sus 37 años Rosy Rivera está en su mejor forma. Después de haber participado en Mira quién baila, este 2018 y haber recibido críticas por su figura, ahora la también ministra religiosa luce más delgada y no teme presumirla con sensuales atuendos. Este fin de semana la hermana Samalia como es conocida en su congregación religiosa publicó una foto en la que luce un atuendo pegadito con botas altas color café Jeans y una blusa Animal Print. Cada sueño tiene un proceso y un costo. Aquellos que abrazan el proceso y pagan el precio viven su sueño. Más aquellos que no, solo siguen soñando, escribió en la publicación que generó una lluvia de comentarios, para no variar, de parte de algunos que se sonrojan porque ella es fiel seguidora de su religión. La pastora, Hot, escribió una usuaria en tono sarcástico. Disfrazan su maldad, lo Rivera, escribió otro muy severo. Los fans de Rosy la defendieron con vehemencia, chica delgada, sexy, que bien luces, Rosy. Frecuentemente ha personas que juzgan a Rosy por mostrarse feliz en redes sociales, sin embargo ella no se amilana y sigue compartiendo bonitas fotos. Punto. Rosy Rivera vuelve a inquietar a religiosos con atuendo bien pegadito. ¡Suscríbete al canal!